¿Qué tiene que ver con ayuno, magia negra, limpieza energética? Una persona me preguntó, ¿el ayuno sirve, el ayuno y la oración sirve para protegerse de la magia negra, de energías negativas? Desde mi punto de vista, sí, y ¿podría ser más efectivo de lo que uno cree? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Porque cuando una persona hace un ayuno, un ayuno, estamos hablando de un ayuno, no de un día, un ayuno quizá de un fin de semana, de una semana, y empieza todo un proceso de oración, dentro de la creencia que tenga la persona, la que sea, ¿no? Esas dos prácticas, si se hacen con fe, con voluntad, van a ayudar a que la persona sintonicen un nivel de vibración más alto, que el cuerpo se limpie, que el cuerpo se limpie, que la energía fluya mejor. Entonces, ese subidón en la vibración, donde uno está más espiritual, porque está haciendo el ayuno, uno está orando con fe, con fervor, con pasión, convencido de que el resultado va a ser la limpieza, la sanación, bueno, eso puede provocar la sanación de la persona. O sea, yo no digo que en todos los casos esto se pueda aplicar y dé resultado. Pero si a mí me preguntan si eso podría servir en muchos casos, no dudo de que sí. Lo que sucede es que no todos pueden llevar eso adelante de una manera exitosa. Porque dicen, bueno, hoy empiezo el ayuno y voy a empezar a orar. Entonces la persona empezó a la mañana el ayuno, empezó a orar y al mediodía empieza a pensar en el ex, empieza a pensar en esto, en lo otro, mucho pensamiento negativo, emociones desagradables. Y queda atrapada en esas emociones desagradables todo el resto del día. Entonces se desequilibró completamente. Y ese desequilibrio completo va a hacer que entre más la magia negra o que entre en las vibraciones oscuras más. Entonces la persona dice, empecé el ayuno, la oración y al final estoy más descalabrado energéticamente que nunca. No porque el ayuno y la oración estén mal, sino porque después, si no sabemos gestionar las emociones o lo que nos sucede o no tenemos determinadas cosas para hacer durante el día, determinados trabajos, herramientas, meditaciones y un acompañamiento a veces del brujo o de la persona que sana, a veces tenemos la tendencia a volver a lo mismo, nos desequilibramos más y nos va a entrar todo eso. Pero volviendo, la cuestión del ayuno a mí me parece muy importante en las limpiezas y en los trabajos de protección. Lo que pasa que cuando en general lo que hacemos este trabajo, hablamos de hacer limpiezas, la gente visualiza que la limpieza solo es una cuestión mágica o energética, que de hecho es eso también. Pero también es una limpieza emocional, es una limpieza de la mente, es una limpieza de todas las heridas emocionales que yo tengo dentro de mí, porque esas heridas emocionales generan cambios energéticos, pero también se puede incluir el cuerpo físico. Vos podés decir, quiero limpiar mi energía, como siempre digo yo, y no prestás atención a la cuestión del ayuno o de cuidar el cuerpo físico. Entonces vas a comer comida chatarra, tomás alcohol, fumás, te drogas, tomás pastillas sin receta psiquiátrica o médica y cometés desórdenes contra tu propio cuerpo físico. Bueno, eso energéticamente no te va a favorecer. Entonces por un lado uno intenta limpiar la energía, alinear los chakras y por otro lado los desalineamos con todo nuestro maltrato hacia el cuerpo físico. Y cuando hablo de ayuno, de comer algo saludable, no estoy hablando de ser delgado y ser un modelo fitness, no estoy hablando de eso, estoy hablando de comer frutas, verduras, poca proteína, poca carne, no alcohol, no drogas, no tabaco. En algunos casos se pueden agregar terapias con yuyos o infusiones que tienen por objeto limpiar el intestino. Y hay otras técnicas que no las comento para la limpieza del cuerpo físico. Porque la limpieza del cuerpo físico no es solo una limpieza del cuerpo de carne y hueso, sino también es una limpieza a la energía. Si tu cuerpo físico funciona mejor, tu mente, tus emociones van a estar mejor, aunque a veces a la gente le cueste entender eso. Ahora, si maltratamos nuestro cuerpo físico, eso va a tener un impacto en la energía. Entonces por eso es muy importante la cuestión de cuidar el cuerpo físico, hacer una actividad física adecuada, en un tiempo de sanación, en un tiempo de transición, en un tiempo de transmutación. Si alguien dice, mire, yo empecé una dieta vegana o vegetariana, me parece fantástico, sinceramente me parece fantástico. Yo en este momento no estoy haciendo una dieta vegetariana, pero básicamente es la que yo hago y a mí me hace mejor. Me ayuda, me ayuda mucho más. Pero bueno, cada uno encuentra sus fórmulas, de acuerdo a la cultura de donde viene, a lo que se come. Cada uno encuentra sus fórmulas, pero muchas veces las personas empiezan procesos de limpieza, de sanación, y contaminan todo el cuerpo de comida chatarra, de alcohol, de drogas. Entonces todo eso impacta en la energía, todo eso impacta en el karma. Porque el colon es un reflejo de la mente. Entonces vos descuidas el colon comiendo cosas que no debes o no le hacen bien a tu cuerpo. Y eso impacta en la mente. La mente no puede pensar de la misma manera. Porque la mente es una herramienta. Si nosotros tenemos esa herramienta funcionando bien, vamos a poder pensar nuestro problema y salir más rápido del asunto. Entonces, cuando la gente dice, mire, estoy enojado con usted porque usted cree que lo que usted dice solo es la solución y que los demás no saben. No, yo explico esto y yo creo que cualquier persona que piense un poco se da cuenta que a cualquier cuestión de ritual de limpieza, si le agrega esto, le va a ir mucho mejor. Esto lo digo por haberlo experimentado, no porque a mí se me ocurre un buen día creer que es así. Y además yo no soy el que inventó esto. Esto que explico yo tiene miles de años. Lo que pasa es que mucha gente no le presta atención y es como que separa las cosas. Dice, una cosa es el trabajo del cuerpo físico, otra cosa es el mundo de la energía. Pero el cuerpo físico es energía también que vibra denso, pero es energía. Entonces, ¿de qué sirve trabajar la energía si uno después descuida su cuerpo físico? Entonces, por eso es muy importante como elemento más que agrego yo, ¿no? Trabajar el ayuno, el cuidado del cuerpo físico en cualquier proceso mágico que vos estés haciendo. Fíjense que cuando una persona hace un ritual de ayahuasca o de DMT o de San Pedro o donde intervienen hongos, en general a la persona se le pide una dieta para purgarse y para prepararse para ese momento. ¿Y por qué creen que es eso? O sea, tiene un porqué, para preparar el cuerpo, para que el cuerpo llegue más sutil al ritual de ayahuasca o al ritual de DMT, del bufo alvarius, del sapo. Entonces, el cuerpo llega en un estado distinto a que si vos comes, comía chatarra todos los días. Entonces, ayuda el ayuno, ¿no? Y cada uno hará el ayuno de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus tiempos. Pero es un punto poco tratado por los brujos. El tema de cuidar el cuerpo físico, lo mejor que se pueda, comer cosas sanas. Es un tema poco tratado porque no interesa, porque las personas cuando buscan la limpieza dicen, no, quiero una limpieza poderosa, que eres poderosa, empezá por vos, cuida el cuerpo. Hace esto, hace lo otro. Pero no, yo no quiero hacer nada de eso. Yo quiero que me hagan una limpieza y me quiten todos los males y equilibren mi energía. Bueno, querés algo poderoso, empezá por vos también. Vos tenés que tener parte activa en la limpieza. Y no. Y bueno, entonces no. Entonces no. Por lo menos para mí.